Calibre el volumen de las llantas, no la deje demasiado llena porque al salir en carretera el aire caliente se expande, la llanta queda como un balón de basquetbol y usted comienza a sufrir con la dirección del carro. Es preferible que hable con el señor del montallantas y la deje en una libra o dos libras por debajo de lo normal para que el carro tenga más adherencia. En la medida en que se calienta el aire por el rodaje, la llanta llega a su nivel preciso y le permite una mejor conducción. ¿Ya revisó la quinta llanta del carro? Uno va por carretera y ve una cantidad de gente varada, se pinchan y más cuando hay piedrecitas de los derrumbes, los carros se pinchan muy rápido. Y la persona o la señora está llorando porque se baja, coloca el gato, cambia la llanta, va y saca la llanta de repuesto y se da cuenta que no tiene aire. Ay, es que me pinché hace un mes y se me olvidó despincharla. La dejé en ese carro y se me olvidó. O sea, como prudencia, ¿no? Por favor. Conducir en carretera con lluvia es totalmente distinto a conducir en una carretera cuando está seco el pavimento. Son dos conducciones totalmente diferentes. Recuerde, la frenada, cuando se maneja sobre lluvia, así tenga usted llantas para lluvia que se usan en la Fórmula 1, el freno pierde el 40% de su capacidad. O sea, usted no detiene el automóvil. Puede frenar las llantas, pero el carro se va a seguir deslizando sobre la capa de agua. Pilas con dejar las ventanas abiertas en la casa, con dejar la puerta abierta, con comentarle a mucha gente que se va de paseo, con dar información. Hay mucha gente que es tan inocente, tan ingenua, que los felicito. Colocan en el muro del Facebook. Me voy de paseo para Santa Marta. Me voy con toda mi familia. No me escriban. Oiga, usted le está diciendo a los ladrones que está dejando su casa sola, que usted va a estar en Santa Marta. Está dando mucha información pública en su Facebook. Sea prudente con ello. Y una sugerencia, un poquito más, para muchos oyentes que van a viajar. Cuidado con el consumo de alimentos. Esta es una semana donde un absurdo, eso es físicamente absurdo, tonto, y es muy... hombre, ya no cabe. Esta es una semana donde la gente se obliga a comer pescado por un concepto mental de no comer carne. No cometa esa equivocación. Si usted va a consumir pescado, primero huélalo, revíselo, mírelo. El pescado puede estar descompuesto y producirle una intoxicación severa. Sea como que maneje un poquito las cosas dentro de una concepción de lo normal. Si hace cosas de lo que se salgan de lo normal. Hombre, uno no come pescado normalmente, excepto la gente que vive cerca de los ríos. Y usted se va a comer una bandeja de pescado seco. Y el pescado seco, pues, tiene unos procesos químicos. Su organismo no está acostumbrado. Puede comer un pescado que lo va a enfermar, va a tener una diarrea, vómito y probablemente una intoxicación. Entonces, trate de mirar. Ser objetivo. Cuidado con los niños. A ver, todo esto, todo, debe ser aún un poquito de prevención. A estar atento, a no dejarse envolver en el paseo, sino estar atento de circunstancias o de situaciones que en algo le pueden ayudar ante el evento de un problema. ¿Cuántos celulares lleva en su carro? ¿Lleva tarjeta para una emergencia? ¿Ya escribió el número en su celular? Numeral 767. Policía de carreteras. Una varada, un accidente, que necesite una grúa, una emergencia. Por favor, esté atento. Use las cosas que tenemos para usarlas. Numeral 767. No vaya a decir nada, ese tipo sí molesta con eso, yo nunca lo voy a necesitar. Ojalá nunca lo necesite. El problema es que si lo llega a necesitar y no lo tiene, sería muy tenaz, ¿no? Entonces, las mujeres, porque los señores son muy tercos, que la mujer escriba numeral 767, policía de carreteras. Y no vaya a consumir alcohol, por favor, mientras viaja. Sea prudente con eso. Bueno, era un temita solamente para una somera información, cosa que debería colocar todos los días en la televisión colombiana. Prevención en la carretera. Lástima que en este país la televisión no da cultura. Pero deberían colocarlo, ¿no? Cada hora un clip de unos 10 minutos mostrándole, hombre, qué puede hacer para mejorar su traslado de una ciudad a otra. Gracias a los oyentes que fueron ayer a Wicca, muy llamables el día de hoy también. Invitación para los oyentes mañana, donde Junior es el último día, igual que donde Patricia en Medellín. Invitación a toda la gente para el ritual mañana, lo que estamos entregando de la cultura china. Es muy poquito. Invitación a toda la gente. Mañana Wicca. Mañana miércoles. Pues la gente que va a salir, que le vaya muy bien. Quienes nos quedamos en Bogotá, la pasamos rico. No señor, no me gusta salir cuando sale todo el mundo. Por prevención. Pues es tenaz. Mañana o el jueves, el viernes, las piscinas están repletas, los restaurantes repletos, la montonera estenaz, la gente en la carretera estenaz, la lluvia. Pues uno no va a descansar si no va a estresarse. Entonces mejor me quedo en la ciudad, la ciudad vacía, rico, chévere. O sea, en un restaurante del norte, no hay mucha multitud, se siente uno rico. Bueno, así lo pienso yo. Y me quedo con mis buenos amigos. Mañana miércoles, el jueves y viernes, estaré atendiendo de nueve de la mañana a una en punto de la tarde. Junto con todas las chicas allá en Wicca, bueno, vamos a hacer muchas cosas. Invitación mañana para toda la gente linda a Wicca, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín. Y mañana, el ritual mágico, lleno de poder de la cultura china, la cultura del Tao, los invito a todos los oyentes, tiene un marcador de magia muy importante. Donde Junior, a partir de las nueve de la mañana puede llegar, solo se hace en esta noche de luna llena, pues la gente que quiera, hay que llevar un huevo donde Junior o donde Patricia en la ciudad de Medellín. Así que pilas a toda la gente, mañana. ¿Va a comenzar a viajar? Aumente su prudencia, por favor. Por favor, que esta no sea una semana para que la gente se enlute. Oiga, ¿qué vaina seguir haciéndole apología a la muerte? De verdad, no estoy con eso. Estos son símbolos que atraen más la muerte, la desdicha, el sufrimiento. ¿Por qué le venden a la gente tanto sufrimiento, hombre? Le venden y la gente sigue cayendo, envenenando su pensamiento, su corazón del dolor, de la desdicha, de la infelicidad. Hagámosle apología a la vida. Bueno, sobre eso pienso, ¿no? Pero uno se queda cada año viviendo un martirio y un calvario. Eso cale en el alma y se siente uno mal, se siente uno enfermo. Se llena de desdicha, de pensamientos tristes. ¿Para qué, hombre, coloquemos musiquitas, salsa, a bailar, a rumbear, a estar vivos? Pienso, ¿no? Sugiero. Buena invitación para todos los oyentes a Wicca. Pilas a todos los oyentes en la Escuela de la Magia, en Bogotá, Cali, Medellín, Faca e Ibagué. No se queden sin la magia del Tai. Usted no sabe lo bien que le puede hacer y lo bien que le va a ayudar la magia del Tai. De la cultura china. Los chinos no están donde están porque sí. Recordemos, ha sido una de las primeras civilizaciones que utilizó la frecuencia de las energías, que aprendió a controlar el fluir de la energía de la naturaleza en el Feng Shui para lograr estabilizar la vida y llegar a prosperar hasta donde están en este momento. Confucio, en la época antigua, colocaba el Tai a donde él iba y siempre lo observaba porque le mostraba las señales y le indicaba cómo se debería actuar y él tiene vida. Este objeto que les estamos entregando mañana tiene vida, con descuento y todo. Y donde Junior, hasta mañana por la tarde, donde Junior y con Patricia en Medellín hay que llevar un huevo. El jueves estaría atendiendo nueve a una de la tarde, el viernes también. Otro tipo de magia que obedece la noche de luna llena a final de la primavera. Sí, otra vez lo reitero. No tengo la culpita que la noche de luna llena del final de la primavera corresponda también a una celebración acomodada por los hombres. Por eso todos los años están en una fecha diferente, ¿no? Porque eso se acomoda. Se empieza a contar desde la luna nueva de febrero. Por eso siempre da para la misma época. Invitación mañana a todos los siguientes a Wicca, la Escuela de la Magia, a partir de las nueve de la mañana. Por favor, si va a viajar, no vaya a discutir con su pareja. No vaya peleando en el carro. No se distraiga. Usted lleva de su familia. Que vayan y regresen. O sea, ¿qué pila, no? Nada de irse peleando y la incomodidad y el inconformismo y la pelea. ¿Por qué uno se distrae peleando y cuando se da cuenta es que se le murió la esposa o los hijos? Pues como están las cosas, tenemos una tasa de accidentes altísima y tenemos una tasa de accidentes por trago, altísima. Y no se va a poner de gracioso a correr en una carretera mojada. Y sea tolerante con los demás conductores. Hombre, fresco. Nadie es dueño de la carretera. Si lo pasan, que pase. Si lo cierran, que lo cierren. No se vaya a complicar la vida, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, y goces el paseo. Nos vamos para el break. No se vaya a dormir, ya regresamos.